¡Hola chicas y chicos! Pues bueno, como ven hoy os traigo un look bastante fuera de lo común o de lo que suelo subir normalmente a mi canal y es que muchas me habíais pedido que hiciera algún look para carnavales o para usar así en fiestas de disfraces y también tenía pendiente una petición de Omaira de hace unos cuantos meses que me pidió que hiciera un look de fantasía así que decidí animarme y aunque no tengo los productos adecuados para hacer este tipo de maquillaje para poder trabajar bien, pues estuve pensando que la mayoría de vosotras tampoco los tendréis así que bueno, decidí coger cosas que tengo por casa y hacer este maquillaje la verdad, para mi es bastante sencillo no me tomó demasiado tiempo hacerlo y tampoco tenía hecho así un patrón exacto de como lo quería simplemente me puse dibujar, dejé volar mi imaginación y bueno, más o menos luego lo plasmé en el rostro todos los productos que voy a utilizar durante el vídeo, aunque enseño los colores si quieren saber exactamente cuáles son las sombras o las cositas que uso miren en la cajita de información porque ahí van a tener todos los nombres de los productos espero que os haya gustado, que os parezca por lo menos algo interesante este vídeo después podáis coger alguna idea y os voy a dejar con el paso a paso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.